Hola que tal amigos de Zona Franca, pues ya estamos unas más aquí en esta zona de entrevista y el día de hoy tenemos invitados especiales que nos vienen a platicar del Festival de Música Cuicacali vienen del Instituto de la Juventud, del Festival también Coordinadores, Director y por supuesto de Fura porque esta vez el festival tiene pues una causa ambiental, ¿no chicos? Un gusto tenerlos aquí con nosotros Gracias, muchas gracias Muchas gracias Pues platíquenos, ¿de qué se trata primero el festival? y ya después entramos un poquito en la participación de cómo se están coordinando ya con el Instituto de la Juventud y con Fura Por supuesto, claro que sí, pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias a los que nos están viendo Este, pues bueno, miren, el proyecto nace en el 2017, si no me acuerdo, ¿sabes? Más o menos, sí Hice 2017, pero lo dimos a conocer hasta finales de 2017 en octubre El evento lo creamos con la finalidad, pues de dar apoyo al talento musical emergente de aquí de la ciudad Sí, pero con el tiempo nos dimos cuenta, es más, no mucho tiempo, nos dimos cuenta de que el festival abarcó gran parte de, por ejemplo, también de Jalisco, de Michoacán Y entonces vinieron de otros lugares a presentarse en el primer evento Entonces, pues la verdad nos motivó mucho Y este, más que nada para, bueno, ahora las bandas se acercan y les damos un, tratamos de darles un espacio para que den a conocer sus obras Que el festival se compone, o bueno, tratamos de darles rumbo de que den a conocer su material ¿Sí? Este, están bien los covers y así, pero no hay nada como la música propia original, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos en el festival, ¿sí? Y aunque, bueno, pues esta vez la tercera edición, que es Cuicacal y Terra Lo que queremos es, este, pues ahora dirigirlo un poquito en esta ocasión a lo que es a un bien ambiental Que es por eso que nos juntamos con Fura, aquí con el señor Richard Este, parte de los ingresos, pues es para ellos Y bueno, más que nada para reforestar y cuidado del medio ambiente ¿Sí? Dependerá también, pues la cantidad de personas que vayan, ¿verdad? Para juntar y vemos como cuánto ahí podemos hacer Sí, más que nada ¿Cómo fue la selección, ¿no? De estas bandas que se van a estar presentando? ¿Cómo fue que llegaron a ellas? Es decir, estas son las que queremos ver en nuestro evento Ah, ok, mira, eso lo explico yo Tenemos asociación con la Academia Farredo Esta academia ya tiene profesores ya de mucho tiempo ya experimentados Entonces ellos fueron los que se encargaron de hacer esa selección de las bandas Ellos hacían su propuesta, mandaban la propuesta, sus datos Y ya una vez que los analizaba los maestros Ya se decidió quién era el que iba a participar O sea, no solo los cogimos como que, ah, ese se ve bueno No, ya fueron maestros especializados los que decidieron quién estaba dentro del festival Claro, en el caso del Instituto de la Juventud, por ejemplo Diego, ¿cómo es esta participación que tienen? Porque, bueno, ustedes manejan varios proyectos para apoyar a los jóvenes en distintas áreas Sin embargo, bueno, ahora este apoyo al festival también, ¿de qué se trata con ustedes? Claro, Erika, buenos días En este caso, el Instituto de la Juventud tiene una visión muy clara Que es que los jóvenes sean protagonistas de su propio destino, ¿no? Entonces, vino la iniciativa de nuestro compañero Marco Del equipo coordinador y del equipo que está también a cargo de la logística de todo el evento Que se pueda lograr, es impulsar a las juventudes leonesas, ¿no? Entonces, de este modo, ver de qué forma hacer un trampolín para cumplir la meta Podría ser desde la parte de la difusión o misma participación en cuanto al evento Ustedes están apoyando en este tema de difusión también del evento ¿Qué otra participación tienen con el evento ustedes? Como tal es impulsar a los jóvenes Entonces, generamos a lo mejor una reunión próxima Y ver las ocasiones, ver las posibilidades, ¿no? De qué podemos colaborar y con tal de motivar a los jóvenes, ¿no? En la causa que tenemos La causa es reforestar a la ciudad Y también impulsar a las bandas de rock locales Un trabajo integral, ¿no? Ricardo, pues tú ya eres aquí conocido del tema ambiental De aquí de nosotros también Pero ahora están haciendo mancuerna, ¿no? Con estos jóvenes Para ustedes, ¿cuál es la importancia, no? Que tiene que se sumen este tipo de causas a los eventos Bueno, Erika, nosotros estamos muy motivados Por el hecho de que Marco, Asmael Nos invitaron a la organización Fura A ser beneficiaria de este proyecto que ellos manejan Ya nos comenta Marco Hay que catapultar al talento local en el aspecto musical Y qué bueno que se empata además con una cuestión de carácter ambiental Por eso el día de hoy nos han invitado a nosotros A formar parte de este proyecto Nosotros muy motivados por esta situación Digo, nos sentimos muy comprometidos por el hecho de que ellos se fijaron en Fura Precisamente para trabajar por primera vez el evento en esta dualidad Y bueno, pues hay todo el apoyo de nosotros Si podemos conseguir primero la concientización sobre lo que es el medio ambiente Muy particular lo que son los árboles, que es el tema que trabaja Fura Pero también en el hecho de qué manera siempre podemos empatar intereses Y bueno, la música y el medio ambiente se juntan el día de hoy Gracias a este proyecto y nosotros pues a darle por adelante ¿Qué ustedes de allí en Fura ya han hecho desde que supieron de esta invitación De este apoyo? ¿Han hecho algún plan, algún área a la que les gustaría ayudar en el municipio? ¿Reforestar ya tienen detectadas algunas zonas? Sí, bueno, nosotros constantemente estamos viendo lugares donde hay carencia de árboles Se trata de consolidar lo que es el patrimonio verde de la ciudad Del cual todos somos beneficiarios Pero bueno, ya estamos viendo algunos sitios Tienen que tener, y bueno, eso invitamos inclusive al público que nos está escuchando el día de hoy Si tienen un lugar donde sea posible colocar árboles Pero además de colocar árboles, de tener el compromiso de que esos árboles sean regados Por lo menos durante dos años Lo que nos va a asegurar la supervivencia y un crecimiento y desarrollo de los mismos como debe ser Entonces, si también alguien de los que nos está viendo Tiene un lugar público Escuela, templo O el mismo área verde de su colonia En donde hay carencia de árboles Y hay este compromiso de los vecinos Nosotros muy gustosos de canalizar precisamente el apoyo del evento Para ese lugar Pues es una iniciativa muy interesante, chicos ¿Cuántas bandas van a estar por ahí participando con ustedes? ¿Cuál va a ser la sede del evento? También platíquenos un poquito Mira, son siete bandas en total Son, es, bueno, para comenzar, pues aquí Casbel también va a participar También, también Es Quimera, es Gira, es Sotan Escondido Somos Inadaptados Claro Oscuro Claro Oscuro Jano Y Jano Sí, son las siete bandas que van a estar presentes En su mayoría son jóvenes De aquí el acercamiento que queremos con El Instituto Municipal de la Juventud Y, pues, ¿cuándo el lugar? Acompáñame El lugar es en el Top Music Por donde está SAC Boulevard Campestre Ajá La dirección específica es el Boulevard Campestre número 59 Ajá En la Plaza de Tocali Sobre Boulevard En la Plaza de Tocali sobre Boulevard Campestre Campestre Atrás de los oficios de SAC ¿Algún lugar en específico? ¿En el día de la presentación? Sí ¿O cómo va a estar trabajando? Sí, el día de la presentación del evento Ahí vamos a poner, este, bueno, los boletos en venta Y, bueno, de hecho, también se pueden acercar con algunas agrupaciones Este, para que puedan, este, adquirir sus entradas con ellos ¿Qué costo van a tener los boletos para ver? El precio del boleto es de 60 pesos Como lo comenta el director aquí, Marco Lo va a estar vendiendo ese día del evento Pero también ya se le repartió a cada agrupación sus boletos Para hacer una preventa Igual estamos viendo si ponerlos en otros puntos de distribución Para que se puedan acercar y comprar sus boletos ¿A quién está dirigido, no? ¿Qué clase de música también? Porque a lo mejor no toda la gente disfruta de todos los géneros Pero ¿a quién está dirigido este evento, este festival? Principalmente es para rock Como lo mencionamos, son rock de bandas jóvenes Entonces, más o menos, es dirigido a ese sector joven ¿Qué gusta de la música? Exactamente, sí, exacto El rock tiene muchas variantes, tiene muchas ramificaciones Entonces, va a haber un poco de todo Ok, muy bien Bueno, chicos, pues hacerle la invitación, ¿no? Hacerle la invitación a nuestros seguidores Para que acudan a este evento Y, por supuesto, también colaboren con causas como las de FURO Y, bueno, con el apoyo del instituto, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias, Erika Diego, ¿nos querrás decir algo? Claro Pues invitar a las juventudes leonesas a que se suban al proyecto Que hay en colaboración con FURA Podamos generar este tipo de acciones, ¿no? En donde seamos protagonistas de nuestra propia historia En donde incentivemos también la parte local de las bandas de rock En donde también esta función que se hizo súper interesante El que combinemos el tema ambiental con el tema musical Entonces, jóvenes, participen Los que invitamos e igual En lo que podamos colaborar Y estamos a sus órdenes Pues bueno, para nosotros es un placer Ternos aquí en Zona Franca La invitación ya está hecha No se pierdan este festival de música Y nosotros nos vemos en otra zona de entrevista Muchas gracias ¡Gracias!